Ricitos de Oro llega a Granma renovada y en una criollísima versión escrita por Carlos Alberto Cremata, en la que se exaltan valores humanos como solidaridad, amor y sentido de pertenencia. En ella, diálogos y música se entretejen para conformar una armónica pieza en la que a cada minuto, público y artistas consiguen mayor empatía. La prestigiosa agrupación también visitó en tierras granmenses sitios relacionados con la lucha libertaria cubana y la vida de quienes protagonizaron aquel trascendental acontecimiento. Trajimos a nuestros niños con más experiencia. En la colmenita trajimos la orquesta en vivo, que siempre es muy difícil moverlo, porque teníamos que estar a la altura del privilegio y del honor tan grande que nos hicieron al invitarnos a esta tierra tremenda. En los dos lugares, en Manzanillo y en Bayama, que actuamos, los niños hicieron lo indecible. Realmente se sentía la magia de estar. En alrededor de dos horas de espectáculo, los colmeneros ejecutaron temas musicales de la década prodigiosa y épocas más recientes, entre los que destacaron obras de la autoría de los Bambán, Adalberto Álvarez y los latinos, Bayamo en coche de vino, momento de lujo. Así honra a la colmenita aquel instante fecundo en que la patria echó a andar en busca de la libertad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aguenta Ah, sí, sí, sí. Aguenta